Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por vuestra infinita bondad y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Señor mío, propongo firmemente nunca más pecar, y espero de tu divina misericordia, me darás la gracia, para enmendarme y perseverar en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Meditación, oración de San Pascual, considera que la oración es una elevación de la mente a Dios, la cual consiste en alabarlo, adorarlo, y agradecer sus beneficios, en hacerle fuerza de nosotros mismos, de nuestros afectos, acciones y trabajos, y con pedirle sus gracias. San Pascual, de continuo, estaba ocupado en oración por el júbilo que tenía de tratar con Dios, y estaba tan sumergido en la contemplación de las cosas celestiales, que no solo gastaba gran parte del día, más aún en la noche, y muchas veces las noches enteras, empleaba tan fervientemente su contemplación. De este familiar trato que tenía con Dios, seguían aquellos continuos raptos, no solamente mientras oraba, si aún cuando estaba ocupado en los ejercicios exteriores y corporales, pues fue visto muchas veces, arrebatado en el aire, teniendo en sus manos los instrumentos del oficio y trabajo, en que la obediencia le tenía colocado. La oración fue para San Pascual, la mina prodigiosa de la que sacó su gran santidad, y aquella ciencia con la cual compuso varios libros llenos de maravillosa doctrina. Si deseas desarraigar tu alma de vicios y plantar virtudes, conseguir fortaleza para vencer las tentaciones, y mantener tu corazón lleno de devoción y santos pensamientos, dedícate al ejercicio de la oración, por ella se purifica el alma de los pecados, se regocija el Espíritu de Dios, y se expele la tibieza y se enciende la llama del amor divino. Abraza, pues, este santo ejercicio, si quieres recibir de Dios aquella abundancia de gracias que concede a quien gusta tratar con Él, más para impenetrar de la majestad divina un tal Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Responsorio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pascual Santo, cuyo nombre brilla en virtud y en señales, que da gracias celestiales, enriqueces tanto al hombre. Oye fácil desde el cielo, a que en peligro te implora, al que gime, tiembla y llora, dale paz, dale consuelo. Golpeas en la arca, y suenas, y en son misterio auguras, ya desgracias y aventuras, y el mundo de asombro llenas. Oye fácil desde el cielo, al que en peligro te implora, al que gime, y tiembla y llora, dale paz, dale consuelo. Ruega por nosotros, bienaventurado San Pascual, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Dios, que al bienaventurado San Pascual, confesor tuyo, honraste con el ardiente amor a los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, concedenos propicio, que así como percibió el espiritual dulzura y suavidad de este divino convite, merezcamos también al que percibirla nosotros, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.